De esta manera es como hacen todo tipo de figuras de cristal, así es, siempre tienen que calentar el cristal super caliente, incluso que queda el rojo vivo para que de esta manera se pueda moldear y sobre todo vean con que delicadeza y el esfuerzo y la práctica que tienen estas personas para este tipo de cosas, por ejemplo, están haciendo esta pequeña calabaza, que te la van a dar super carísima en los supermercados, pero pues también vean el esfuerzo y la dedicación que le ponen estas personas incluso para mover el cristal y manipularlo de esta manera, y vean sobre todo lo caliente que puede llegar a estar al rojo vivo y que se pueda moldear así, es increíble, incluso si se fijan el cristal de abajo no logra quebrarse porque precisamente está muy muy caliente la parte de arriba y lo de abajo también lo acaban de hacer, o sea, está muy caliente también lo de abajo y por lo cual no se puede quebrar, pero vean lo impresionante que se ve, incluso cuando lo vayan a comprar valor en el trabajo que estas personas hacen.